... Tenemos lo último de la información en exclusiva, las declaraciones de Joseph Maiman, amigo de Alejandro Toledo, dijo que sacó pecho por el expresidente y se equivocó al intervenir en el caso Ecoteva. Sustuvo que se le utilizó al cometer el error de salir a ayudar a Toledo Manrique ante las múltiples versiones que daba. Las acusaciones de los 20 millones de los brejes y las casas de Toledo, ¿qué puedo decir? Ok. Odebrecht es una compañía que conozco algo así como 40 años. Dentro de la operación de mi grupo, el desarrollo de proyectos es clave. Es nuestra actividad principal. Se han construido refinerías, tratamiento de aguas, agricultura. Nosotros integramos y desarrollamos proyectos. Odebrecht es una compañía que tenía dos características muy importantes. La primera, ingeniería al nivel más alto. Eran una extraordinaria compañía desde el punto de ingeniería y de obra. El otro lado de la misma moneda es que eran manirrotos y tenían la mano llena, llena de sobres. Y repartían dinero a diestra y siniestra. Y estaba extraordinariamente bien organizado desde el punto de vista de eso. Si es que había un político que dejó su cargo, pero tenía quizás una ambición futura, ese periodo de espera lo seguía manteniendo a otro nivel, pero manteniendo esa relación de dependencia. Y así operaban en todo sitio. El último punto respecto a Odebrecht es que podían traer financiamiento de exportación del gobierno brasileño en montos casi infinitos. Entonces, si alguien va a competir por un proyecto, el poder financiarlo en condiciones buenas ayuda muchísimo. Hay uno que ofrece financiar un proyecto, una refinería de mil millones de dólares a cinco años y el otro lo ofrece a 15 o a 20. Y ahí es donde la relación Odebrecht con las operaciones, con el resto del sistema brasileño de crédito de exportación, Banco del Brasil, Gasex, no se podía competir con ellos. Mi interés en la relación con Odebrecht era incorporarlos como contratistas o subcontratistas o asociados en algunos proyectos que nosotros desarrollábamos en todo el mundo y en lugares donde ellos no habían trabajado, sea Egipto, sea Asia Central, Kazajstán, Turmenistán. Entonces, teníamos un interés mucho en relacionarnos. Ellos tenían un interés en nosotros porque les hablábamos mercados que ellos no conocían. Ellos estaban centralizados realmente en Centroamérica, Suramérica, entraron a trabajar en Estados Unidos, un poco en Portugal. Todavía una comunidad de intereses y un potencial. Y como dije, extraordinarios ingenieros. Uno de los grupos corruptores más exitosos que se hayan visto y con financiamiento. Entonces, hay otro punto que es importante entender. Y se habla mucho de eso en el caso de la transoceánica. Que pidieron que los favorezcan. Bueno, eso es una mala broma por un motivo muy sencillo. No había que favorecer, porque ellos se iban a llevar al proyecto igual. ¿Y por qué se iban a llevar al proyecto igual? Eran los únicos que venían con financiamiento y con historia en el país. Pero aparte de eso, era la cabeza de un cartel. ¿Cómo funcionan las empresas brasileñas? Hay una licitación en cierto país. Se reúnen. A la segunda caipiriña ya se tratan de tú. Y, ok, este lo voy a ganar yo. Tú entras a tal precio. Yo me quedo con tal precio. Una vez que gano el proyecto, van a pasar dos cosas. No compito contigo en el siguiente. O alternativamente, como el proyecto es tan grande, te voy a permitir que tú hagas parte. Por eso se hace siempre en consorcios. No hay una sola compañía que haga todo. Entonces, divide en la obra. Entonces, tú vas a ser mi subcontratista en este proyecto que yo gané. Y ahí empieza la verdadera guerra entre ellos. ¿Cuánto gana el subcontratista en la parte que le da? Y siempre, obviamente, el jefe del consorcio es el que gana más. Pero en otro proyecto, la situación se puede revertir. Y el subcontratista de la primera va a ser el contratista principal en la segunda operación. Y es como funcionaba el cartel. Se dividía todo antes. Entonces, no había licitación en la cual no se sabía quién iba a ser el brasileño que gana. Y cuando venían otras compañías de otros países, no tenían el acceso al financiamiento que daba el gobierno de Brasil. Eso es en cuanto a Odebrecht. En cuanto a... No voy a comentar, obviamente, respecto de a los 20 millones, ni quién dio quién, quién no. No, eso es para un juicio. Habían proyectos políticos. En casi todos estos países, el control de los medios es importante. Sea televisión, sea radio, sea periódicos. Por eso hay tal proliferación también de canales y de periódicos y de pasquines. Y el proyecto político también incluye trabajo social. Trabajo social en las zonas pobres, etc. Todo eso exige fondeo. Odebrecht era un contribuidor muy grande. Ahora, ¿qué pasaban con esos dineros en cada sitio? Cada circunstancia del uso fue distinto. Respecto a Odebrecht, vea, la fama de tener, como le llamaban ellos, una división de financiamientos estructurados, que es una manera muy elegante de decir de dónde hacían las repartijas. La tienen bien ganada y a través de mucho tiempo. Entonces, basta decir que ellos en el Perú han estado trabajando décadas, como en el resto de América Latina. Lo que se está hablando es de sumas enormes. Por estos días, mucho se habla y especula con lo que le pudo haber dicho Joseph Maiman a los fiscales peruanos que investigan al expresidente Alejandro Toledo. Como se sabe, el ex jefe de Estado tiene procesos en curso en el Ministerio Público por el caso de Coteva y por el supuesto soborno de las constructoras brasileñas. Las acusaciones esas de los 20 millones de Odebrecht y las casas de Toledo, ¿qué puedes decir? Ok. Odebrecht es una compañía que conozco algo así como 40 años. Dentro de la operación de mi grupo, el desarrollo de proyectos es clave. Es nuestra actividad principal. Se han construido infinerías, tratamiento de aguas, agricultura. Nosotros integramos y desarrollamos proyectos. Odebrecht es una compañía que tenía dos características muy importantes. La primera, ingeniería al nivel más alto. Eran una extraordinaria compañía desde el punto de ingeniería y de obra. El otro lado de la misma moneda es que eran manirrotos y tenían la mano llena, llena de sobres. Y repartían dinero a diestra y siniestra. Y estaba extraordinariamente bien organizado desde el punto de vista de eso. Si es que había un político que dejó su cargo, pero tenía quizás una ambición futura, ese periodo de espera lo seguía manteniendo a otro nivel, pero manteniendo esa relación de dependencia. Y así operaban en todo sitio. El último punto respecto de Odebrecht es que podían traer financiamiento de exportación del gobierno brasileño en montos casi infinitos. Entonces, si alguien va a competir por un proyecto, el poder financiarlo en condiciones buenas ayuda muchísimo. Hay uno que ofrece financiar un proyecto, una refinería de mil millones de dólares a cinco años y el otro lo ofrece a 15 o a 20. Y ahí es donde la relación Odebrecht con las operaciones, con el resto del sistema brasileño del crédito de exportación Banco de Brasil-Gassex, no se podía competir con ellos. Mi interés en la relación con Odebrecht era incorporarlos como contratistas o subcontratistas o asociados en algunos proyectos que nosotros desarrollábamos en todo el mundo y en lugares donde ellos no habían trabajado, sea Egipto, sea Asia Central, Kazajstán, Turkmenistán. Entonces, teníamos un interés mucho en relacionarnos. Ellos tenían un interés en nosotros porque les hablábamos mercados que ellos no conocían. Ellos estaban centralizados realmente en Centroamérica, Suramérica, entraron a trabajar en Estados Unidos, un poco en Portugal. Todavía una comunidad de intereses y un potencial. Y como dije, extraordinarios ingenieros. Uno de los grupos corruptores más exitosos que se hayan visto y con financiamiento. Entonces, hay otro punto que es importante entender. Y se habla mucho de eso en el caso de la transoceánica. Que pidieron que los favorezcan. Bueno, eso es una mala broma por un motivo muy sencillo. No había que favorecer porque ellos se iban a llevar al proyecto igual. ¿Y por qué se iban a llevar al proyecto igual? Eran los únicos que venían con financiamiento y con historia en el país. Pero aparte de eso, era la cabeza de un cartel. ¿Cómo funcionan las empresas brasileñas? Hay una licitación en cierto país. Se reúnen. A la segunda caipirinha ya se tratan de tú. Y, ok, este lo voy a ganar yo. Tú entras a tal precio. Yo me quedo con tal precio. Una vez que gano el proyecto, van a pasar dos cosas. No compito contigo en el siguiente. O alternativamente, como el proyecto es tan grande, te voy a permitir que tú hagas parte. Por eso se hace siempre en consorcios. No hay una sola compañía que haga todo. Entonces, divide en la obra. Entonces, tú vas a ser mi subcontratista en este proyecto que yo gane. Y ahí empieza la verdadera guerra entre ellos. ¿Cuánto gana el subcontratista en la parte que le da? Y siempre, obviamente, el jefe del consorcio es el que gana más. Pero en otro proyecto, la situación se puede revertir. Y el subcontratista de la primera va a ser el contratista principal en la segunda operación. Y es como funcionaba el cartel. Se debía todo antes. Entonces, no había licitación en la cual no se sabía quién iba a ser el brasileño que gana. Y cuando venían otras compañías de otros países, no tenían el acceso al financiamiento que daba el gobierno en Brasil. Eso es en cuanto a ODP. En cuanto a... No voy a comentar, obviamente, respecto a los 20 millones, ni quién dio, quién, quién no. No, eso es para un juicio. Habían proyectos políticos. En casi todos estos países, el control de los medios es importante. Sea televisión, sea radio, sea periódicos. Por eso hay tal proliferación también de canales y de periódicos y de pasquines. Y el proyecto político también incluye trabajo social. Trabajo social en las zonas pobres, etc. Todo eso exige fondeo. Odebrecht era un contribuidor muy grande. Ahora, ¿qué pasaban con esos dineros en cada sitio? Casi circunstancia el uso previsto. Respecto a Odebrecht, la fama de tener, como le llamaban ellos, una división de financiamientos estructurados, que es una manera muy elegante de decir de dónde hacían las repartijas, la tienen bien ganada, y a través de mucho tiempo. Entonces, baste decir que ellos en el Perú han estado trabajando décadas, como en el resto de América Latina, lo que se está hablando es de sumas enormes en distintos países. Por consiguiente, yo asumo que no es un elemento reciente, que ya han estado en ese juego muchísimo tiempo. Pero en América Latina es un fenómeno que se ha dado a través del tiempo. Dentro de la idiosincrasia, habían dos tipos de presidentes, históricamente. Aquellos que robaban y no hacían nada, y aquellos que robaban, pero hacían obra. Entonces, si hacían obra, eso disculpaba el robo. Y eso es algo que, ¿cómo se dice? ¿Intrínseco? Intrínseco. Que se convirtió en algo intrínseco en la mentalidad de las gentes. Eso está cambiando, ese mundo está cambiando, y para bien. Pero, y hace mucho tiempo, el hecho de poder sobornar gente no necesariamente daba la obra. Esa era la condición adicional y la última. Entonces, se negociaba realmente de una manera seria, y al final, como le llaman ellos, los brasileños, llegaban las propinas. Pero, que es como la broma que contaban, ¿no? La historia que contaban de un juez que recibe dinero de un lado, y recibe dinero del otro lado. Entonces, dice, bueno, señores, usted me ha dado 10 mil pesetas, el otro me ha dado 10 mil pesetas, así que debe juzgar el caso sobre sus méritos. Entonces, están igualados. Otro me tiene una historia así, y el Perú no ha sido distinto a todos los otros países donde pera. Sencillamente, los estándares están cambiando, para bien. Obviamente, Toledo, entre todos los políticos peruanos, es el más débil, políticamente, el que menos fuerza, poder tiene. Por lo que siempre se está concentrando el fuego sobre él, lo cual no lo exonera, en absoluto no lo exonera. Pero, por otro lado, y también es defensa, sí, otros también lo hicieron. Pero es evidente que Odebrecht no fue del todo, o me parecería lógico, más bien que evidente, que Odebrecht, cuando acusa únicamente a Toledo, los votos que lo acusa, en comparación con todo el resto que dio, que aduce haber distribuido en el país, me parece que no son merases en su descripción. Lo que Barata dice, hay elementos ciertos, hay otros elementos muy importantes que él no hace mención de ellos. Entonces, él escoge qué cosas va a decir, qué cosas no va a decir, por defensa propia, por intequeses corporativos de Odebrecht, por compromisos con gentes. Odebrecht es una compañía de muchas lealtades personales, y él es una de las personas súper leales a Marcelo. Por otro lado, su lealtad se pone a prueba cuando le quitan casi todo lo que tiene y lo que tiene en la cárcel. No obstante, esto es un comentario, no sé a ciencia cierta, no obstante, él decidía jugar la carta de Marcelo y la carta de la empresa. Y entonces yo diría, en cuanto a la declaración, diría que lo que yo he podido entender de ello, hay elementos de verdad. Pero hay elementos que yo los recuerdo totalmente distintos. Pero si él era el corruptor en jefe, eso se manejaba entre él y Marcelo. ¿Tú tuviste negocios con Odebrecht o no? Sí. Sí. ¿Nos conocíamos, no? ¿En otros países? No solo eso, yo quería traerlos a otros proyectos en otras regiones, donde está un proceso de expansión, habían logrado entrar a Estados Unidos y eran los dueños de la mitad de África, no la Mozambique, todas las colonias portuguesas, con excepcionales de llenas de petróleo en la época que el petróleo valía. Y yo traté de llevarlos hacia Asia Central y jugando con la idea de traerlos a Egipto, traerlos a Turquía. Es decir, yo hice proyectos fantasiosos, casi menos similes, pero los más fantasiosos nunca los de hacerlos, que es algo que todavía ahí me conseguían hacer abiertamente, no tan abiertamente, se manejaban así. Y yo tuve muy pocas reuniones con Marietta, pero lo único que me recuerdo, que me impresionó, era que él sabía qué comía cada uno, tomaba cada uno de desayuno, si eran huevos pasados o huevos fritos, tostadas, o pan, café o leche, o té, es decir, increíble el nivel de inteligencia que ellos tenían hasta que a todo el sistema político. Una parte de las declaraciones de Joseph Maiman que, entre otras cosas, ha dicho que se negociaba y es ahí donde llegaban las llamadas propinas, y que hay dos tipos de presidente, el que roba y no hacía nada, y el que roba pero hace obras. Tenemos más declaraciones en exclusivas de Joseph Maiman, y en esta parte habla de la relación con el expresidente Alejandro Toledo. Mi relación con el expresidente Toledo tiene casi 50 años. Éramos casi 50 años. Éramos ambos estudiantes de economía, ambos jugábamos el fútbol, el balón en pie. Él era mejor que yo y consiguió una beca para ir a Estados Unidos, en una universidad, jugando, pagándose los estudios o el deporte. En el Perú había un número muy limitado de economistas en esa época. La mayor parte de economistas eran abogados de profesión. Entonces fuimos los primeros casi, o quizás la segunda generación de economistas graduados que trabajaban en el campo. Y de ahí nos conocimos. ¿Y cómo continuó? La relación continuó a través del tiempo. Ambos andábamos merodeando el Banco Central de Reserva en el Perú como economistas. Ambos dábamos charlas en universidades. Y fue una relación intermitente a través de los años. En el sentido de que no necesariamente nos veíamos con frecuencia, pero cuando nos veíamos era como si nunca habíamos dejado de vernos. O sea, eran las primeras conversaciones de política, las primeras cervezas después del trabajo. Después ambos continuamos en ese sentido, aumentando las cervezas y bajando el trabajo. Pero, y así a través de 50 años, prácticamente. Diría que era una relación muy cercana. Antes que se convierta en presidente, fue una época en que logramos encontrarnos una serie de veces y me habló de su ambición política. A mí me pareció divertidísima la idea. Y no podré decir que lo apoyé, pero definitivamente quería que él gane una elección. Creo que era sano para el Perú en ese momento. Y al final del día, no como grande la esperanza, grande la decepción al final. ¿Por qué le parecía que era bueno para él? En una reunión, ser amigo del presidente, cuando él está gobernando, es casi mejor que ser presidente. Tiene usted todas las ventajas de entrar, salir donde quiere, y ninguna de las responsabilidades. Entonces, cuando llega su majestad, el rey de España, al Perú, hay un almuerzo. Lima se están matando por conseguir ser invitados a la mesa de honor. Y a mí me sienta frente a su majestad. Y el rey le pregunta a Toledo, hubo mucha química muy buena con él, mejor de la que tuvo el rey con Chávez. Muy buena química. Y en un momento el rey le pregunta a Toledo, ¿fue difícil? Y Toledo le dice, sí, tomó 500 años. Entonces, el rey lo mira y se sonría. Es decir, era divertido, era interesante, por ser expuesto a esas situaciones. Entonces, ver la esperanza de que un indígena de clase muy modesta pueda llegar a donde llegó, para mí me parece una historia extraordinaria. Y, aparte de eso, me gustaba también la historia de Toledo. Es un hombre que llegó a donde llegó por fuerza propia. Y por fuerza propia, en algún motivo, se autoestudió. Es parte de la tragedia del Perú. Es un personaje, en realidad, trágico, en muchos sentidos. A lo que voy es, había una gran esperanza de que eso, eso sí es cuando recordé que esto causa un cambio profundo en la estructura de la sociedad peruana.